Hola, soy Lucia Barreiro. Y yo soy Miguel Ángel Rodríguez y somos alumnos del quinto curso del programa de simultaneidad en Ingeniería Mecánica e Ingeniería Naval Oceánica. En mi caso, yo ya escogí esta doble titulación debido a que podrías obtener todas las competencias de ambos grados, de ambas ingenierías en este caso, en tan solo cinco años. En mi caso, yo soy una persona muy indecisa, entonces el doble grado me permitió no tener que elegir entre una de las dos ramas y además me aportó tranquilidad el hecho de saber que no me estaba limitando a una única carrera. Después de haber cursado estos cinco años, la ventaja que le veo es que el plan de estudios del doble grado es bastante similar al plan de estudios de cada uno de los grados por separados y no se pone una carga mucho mayor de trabajo exceptuando por el año extra. Otra de las ventajas que le vemos es que en el día de mañana, en un futuro próximo, podamos ver que se nos abren más puertas en el mundo laboral gracias a que tenemos las competencias de ambas titulaciones. O bueno, al menos eso esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias!